Qué lástima, pero muchísimas gracias. Nos vamos bien contentos y agradecidos porque usted nos acompañó estas dos horitas. Mija, ¿tienes unos saluditos? Claro que sí, rápidamente para Janet Galván y Viviana Castro que dicen que su mami Claudia quiere un beso malvado, que nunca se pierde el programa. Ah, quiere un beso malvado, ¿qué? Ah, ahí está la foto. Ella es otra. ¿Ah, ella es otra? ¿Ella quién es? Ella es la señora María Teresa García, es la mamá de Yanely García que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Le mandamos muchos besitos, muchas felicitaciones señora, que Dios la bendiga muchos años más y que la mantenga llena de muchísima salud y muchos besitos de parte de todos nosotros aquí. Así es, saludotes, felicidades y en estos momentos queremos dar el nombre del ganador, la ganadora específicamente del boleto de las HASH el día de mañana y es Valeria Carrillo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y para el concierto de Gerardo Ortiz en el cual estarás abriendo tú. Domingo 18, no se lo pueden perder en el palenque de la fiesta de Juárez, así que los esperamos dos por uno por parte del canal 44. Así es, y el ganador del boletito que le regalamos el día de hoy es el señor Efraín Flores, así es de que muchas felicidades Efraín, te recordamos el día de hoy por tu cortesía para que disfrutes este domingo completamente gratis por parte del cafecito de la mañana. Muchísimas felicidades, y ahora sí, ¿cómo se llama la señora? Claudia. Claudia, para Claudia. ¿Cuál es la mía? Esa es la mía, muy bien. Ahí va señora, abra su boquita, si ve sus ojitos. Ahí está señora, con mucho cariño para usted. ¿Qué Paula? ¿Tú también? Vámonos. Ella quiere, ella quiere. Ya nos vamos, ahorita lo voy a subir después de la pantufla. Vámonos precisamente con un musical, ahí está, vámonos. Y es reguló caro, esto que lleva por nombre Amor Enfermo. Amor Enfermo, bueno, vámonos. Bonito viernes. Nos vemos mañana, cuídase mucho. Gracias Paola, cuídate mucho. Gracias. Cuando me abraza.